¿Cuáles son las inscripciones para hacer guardapolvo? Desde hoy están abiertas las inscripciones, desde hoy 25 hasta el día 31. Las inscripciones para este curso en el que van a aprender a hacer guardapolvo, el guardapolvo clásico recto, desde la moldería hasta el corte y el armado. Es una excelente oportunidad como salida laboral y además, bueno, para los hijos. Todos estamos esperando que comiencen las clases con todo el contexto necesario, ¿no es cierto? Contexto sanitario, de seguridad, tanto para los alumnos como para los docentes, para los trabajadores. Y bueno, teniendo en cuenta que en algún momento van a comenzar las clases con presencialidad, es que consideramos que el guardapolvo, que es el símbolo de la educación pública, el símbolo igualador en cuanto a justamente a los alumnos para que puedan usar una prenda que los unifica. Decidimos hacer este taller de guardapolvo para ahorrar, o sea, para aportar a la economía familiar o como vos decías, como una muy buena salida laboral. Va a ser virtual con la particularidad que lo hacemos por grupos de WhatsApp privados, ¿sí? Cosa que tenga acceso cualquier persona que tenga WhatsApp. Y además lo puede hacer en los horarios que quiera, en los horarios que pueda y guardar esos videos de capacitación que nosotros hacemos y confeccionamos en el polo para que les quede para adelante. Está bueno también porque, bueno, las chicas, las capacitadoras van a estar permanentemente interactuando con las personas. Así es, por eso tenemos un cupo limitado para las inscripciones, porque tenemos un limitado número de profesoras. Así es que vamos a priorizar gente de San Rafael, siempre los inscriptos vamos a priorizar a personas de acá, de nuestro departamento. ¿Por qué lo digo? Porque ya se han inscripto de otros lugares. Entonces, bueno, vamos a priorizar a la población de San Rafael y de ahí en adelante, si quedan lugares, vamos a agregar a quienes se han inscripto de otros lugares. Está el link disponible, solamente hay que entrar, hacer clic en ese link y completar un formulario que es de inscripción automática. Que tengan conexión a WhatsApp y que tengan conocimientos de costura, si quieren hacer la parte de costura. También aquellos que no tengan máquina de coser, que solo quieran hacer la moldería, pueden hacer el curso porque va a estar dividido en la parte de moldería y en la parte de confección.